En este caso, viene un dueto con Thalía, acabo de hacer dos colaboraciones con Darei y obviamente ya grabamos yo y Roberto, está pendiente de una grabación con mi compa Roberto Nueva para refrescar obviamente también la música. Ahí se llama. Ella dice la Perch. Fíjate que estamos en pandemia y un día me contó cuántas veces yo decía esa palabra, ¿no? Que no es nada malo, es la punta, lo más alto del barco, ¿no? No, nomás que nosotros pensamos que es el aparato reproductivo masculino, pero me ha engañado toda la vida. Ella me contó 63 en un en vivo que yo hice y me habla y me dice Larry te las conté, 63 se puso a contarlas, ¿no? Entonces, deberíamos hacer una canción de esas, fue la idea de ella. Estamos en plena pandemia y yo me acuerdo, pues imagínate que Thalía quiere hacer una canción y más que una palabra favorita de los sinaloenses, ¿no? Y sí, estamos, nomás que ella trabaja para mí, que lo odio, trabaja para niños, imagínate, pues. Ella lo hizo, pero su equipo la detuvo, ¿no? entonces estamos detenidos ahorita por el equipo de ella porque estamos esperando el momento de que de que le den luz verde no pero muy contento no de poder hacer algo con talía pues obviamente yo la miraba maría el barrito sabondito si ya después ser su amigo o sea estoy en la pedra y le hablo que talía y conmigo habla chido como hablo yo pues me entiendes entonces es algo es algo es algo muy bonito entonces muy pronto va a salir si os quiere por lo más dice lo mismo no me dice eso y por ahí compartido en un en vivo el pedazo que ella canta entonces ya ella lo grabó en su estudio ya en miami y pues sólo chilo no el punto de la rola cuando ella canta o ni cantar con ella no te lo puedo decir aquí porque es la sorpresa